El mejor recuerdo que tengas de estos años lo compartiremos con la comunidad 2227-5398-56 Y el mensaje, sé potencia Estamos en la fonda de borda Esa, la fonda de borda, estamos hablando un poco del club atletico en este momento Bueno, ¿cómo les va? Buenos días las chicas de la Liga de Madres Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo les ha ido el viaje? Bueno, en el viaje nos fue estupendamente bien Tuvimos un recorrido realmente maravilloso Primero fuimos a La Recoleta Ahí tuvimos el guía que nosotros habíamos contratado Ya con anterioridad para que todo saliera bastante redondo Y no tuviéramos que esperar ni ningún inconveniente Sergio, que es la segunda vez que nos acompaña Ya en otro viaje también fue Después fuimos al Jardín Japonés Muy lindo, muy florecido A pesar de que nos había tocado un día de calor Porque en La Recoleta estuvimos cerca de la una de la tarde Ya estaba bastante caluroso Pero bueno, ahí pudimos recomponernos Y después nos fuimos a Belgrano Donde hicimos el Museo La Reta Que la verdad el jardín que tiene es impactante Muy florecido, muy lindo Y también estuvimos en la Plaza Belgrano Y la Iglesia Circular Y ya tipo 19 y 30 ya partimos para Navarra Bien, se va a repetir este año que viene seguramente Sí, sí, ya tenemos planificado Porque Daniela Trovato Que es la chica que nos ayuda a armar los viajes Está muy entusiasmada Quedó muy contenta Y nosotros también Así que bueno, ya tenemos Para el año que viene Hacer por ahí Que no se nos haga noviembre Porque mucho calor Pero bueno Ir antes y por ahí en abril a hacer uno Bien, muy bien Y ahora se viene Edith ¿Cómo estás Edith? Muy bien Yo lamentablemente me perdí ese viaje Me hubiera encantado Porque no conozco Recoleta Y siempre es un paseo pendiente Me gustaría conocerlo Pero lamentablemente por un problema de salud No puedo Bueno, va a ser en la próxima Sí, estuvimos en la tumba de Dorreno Sí, vi fotos No está muy bien, ¿no? No Bueno, eso me pareció bastante En el cementerio Vi muchas Tumbas Muy Deterioradas Deterioradas Sí, lo vi Algunas espectaculares Y otras que son monumento histórico Entonces Las arregla Las mantiene La municipalidad De la ciudad de Acaba Esas sí Están impecables O en restauración ¿Viste? Pero no todas Otras Tienen sus dueños La de Dorrego Es además muy austera, ¿no? Sí, sí Totalmente austera Es que no conozco Recoleta Yo tampoco Yo también es una cosa que Digo que Cuando son fines de semana largo Digo que uno tendría que ir a esos lugares ¿Viste? Buenos Aires se descongestiona Y es el momento ideal Para ir Nosotros a pasear Y realmente me gustaría conocerlo Sí, sí Es muy lindo Yo ya había ido un par de veces Y bueno Siempre te hacen la visita guiada Y a veces conoces algunos lugares Y otros otros Claro, claro Hay varios recorridos Varios recorridos hay Este Nosotros hicimos más o menos el histórico Y también otros, ¿viste? De curiosidades De curiosidades Sí, sí De los fantasmas De los fantasmas De la... Sí, sí Pero bueno Yo creo que la gente quedó muy conforme Que eso es lo importante Era muy económico además Era muy económico Está bien Lo pagamos Casi dos meses antes Nosotros Sí, sí, sí Por eso Fue lo económico Ahora Ese viaje Ya sale Más del doble Más del doble Mira Sí No extrañamos de nada Bueno ¿A qué se viene? Bueno Ahora Se viene el workshop Que es un curso Ah, bien Lo que pasa es que Bueno Nos hicieron la plaquita Y Gente joven Pone palabras jóvenes Claro Este Es un curso de Navidad Donde vamos a hacer La rosca de entrada O algún centro de mesa Lo va a dictar María de Mestiovani Ajá Ella siempre hace Buenos cursos de Navidad Y bueno De Liga la vimos Como para que tenga bien El enfoque religioso Claro Que tiene que tener Por eso La idea Es hacerlo El 5 de diciembre Martes Y en el Ateneo Parroquial Cosa de que tenga bien La impronta religiosa Bien ¿Y qué se puede descubrir en ese lugar? Suponen ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno Se puede hacer La rosca de entrada Sí Después tenemos unos pinitos Ajá Para hacer el centro de mesa Vos ahí le podés colocar o velas O algún niñito Jesús Que también vamos a tener Se van a tener elementos ahí Se va a tener Es decir El curso sale 5 mil pesos Pero es con todo el material Ah, mirá El material viene incluido Vos no tenés que llevar nada De última Si querés llevar una tijera Sí, sí Pero se entiende que Qué sé yo La pistola encoladora Como para Es decir Que se pueda Sea más rápido Eso sí Pero todo lo demás Te lo damos nosotros Bien, muy bien Por eso es el costo Que tiene Y Por ahí la premura Era poder comprar Antes las cosas Por cantidad Y que saliera Un poco más económico ¿Y la gente Se puede inscribir antes? ¿Se es la idea? Sí La idea es que se inscriba antes Si no se inscribe antes No hay problema Siempre hay lugar Para alguno más Sí, claro Bueno, pero siempre antes Mejor para hacerlo previsible Claro Para ya saber La cantidad de gente El cupo Porque tampoco Si es algo Que se nos va de las manos Tampoco lo podemos hacer Claro, claro En el Ateneo Parroquial El horario del martes Martes a las 16 Ajá Y duración, tiempo Y serán dos horas Es hasta que terminemos Porque es decir Nosotros entramos sin nada Y nos vamos con él Mirá que bueno Un adorno listo Nos vamos ya con él O sea, vamos y dicen Bueno, yo quiero hacer La rosca de entrada de mi casa O quiero hacer un arreglo Y ahí empezamos a trabajar Claro Con el tutelaje de María Ema Exactamente Por eso ella va a llevar Una serie de materiales Que como todo tiene un costo Nosotros también Lo tenemos que pagar Si bien ella El dictado, digamos Lo hace en forma gratuita El material no Más ahora con Cualquier cosa Viste Bueno, también hay que ponderar El aporte Que hace María Ema Sí, sí, sí Por eso Ella viene desinteresadamente Yo le De liga Le propusimos hacerlo Fue un poco rápido Esto también Porque se nos ocurrió Medio De último De último momento Bueno, eso le pasa Eso le pasa Viste Son cosas que a veces No las tenés muy previstas Aunque habitualmente Lo tenemos Pero bueno Puede pasar Puede pasar Y ella desinteresadamente Lo aceptó Y bueno Bueno A todos los invitados Entonces Para el martes Martes 5 Esta linda propuesta Para Este Bueno Hacer algo Este Seguramente pasar Una linda tarde Un buen momento Y Económico Además Porque con 5 mil pesos Tenemos no solo la capacitación Sino también el material Claro Porque Ella te va a enseñar Lo que vamos a hacer Y después vos También lo podés hacer En tu casa Claro Es una manera de aprender Y Que yo Pasare rato Muy bien Les agradezco mucho La visita Pero hoy tenemos También te contamos Que tenemos el té Ah El té de fin de año En una vidio Cezana Ah mirá En Mercedes Sí Ya en el cierre del año Ah mirá Todos los años Sí Y La misa Creo que la va a dar El obispo auxiliar Ajá Me olvidé Mauricio Mauricio Pero no me acuerdo Del apellido Ajá Bien Y a qué hora es eso Eh Dos y media Ah y después se reúnen A tomar el té Sí En la luz En la luz Como siempre Sí Como siempre Claro Cierre Bueno Bueno Gracias por la visita Gracias a vos Alfredo Como siempre Un gusto siempre Gracias a vos Y queremos agradecer A toda la gente Que nos ha acompañado Durante este año Eh Que nos ha brindado Un montón de cosas Como vos Siempre El espacio Un placer El lugar Eh Eso para nosotros Que por ahí No está tan difundida La liga Lo que hace A nosotros Nos sirve de mucho Bueno Con mucho gusto Y además Con Desear una muy feliz navidad A todas las familias De Navarro Bueno Muchas gracias Por la visita Y Les retribuimos Tanto Tanto cariño Muchas gracias Gracias Alfredo Que estén muy bien La liga de familia El martes Está bueno Bueno El martes Va a estar Interesantísima Esta propuesta Estamos Estamos en Instagram Facebook Y Twitter Buscanos como NBR La Radio O bien Comunicate por Whatsapp Al 2227 53 98 56 Pesci Automotor